¡Goles se dejan huellas! Haciendo su presentación en este séptimo festival del reencuentro folclórico provincial Este excelente va a ver a cargo del profesor y coreógrafo Santiago Soto Que se escuchen, que se escuchen los aplausos para todos que va a ver ¡Goles se dejan huellas! ¡Goles se dejan huellas! ¡Aquí en este séptimo festival del reencuentro!